En estas fechas especiales, Soene te regala un mes gratis de servicio para que te mantengas en contacto con tus seres queridos. Pero sobre todo, para que tengas una velocidad de internet ultra rápida. Aprovecha nuestras promociones, llama ya a los números que aparecen en pantalla y únete a la comunidad de navegantes más rápidos de la provincia. Soene, internet de verdad. El servicio que presta Soene es un servicio de primer orden y de alta tecnología. Ha mejorado bastantísimo la conectividad para poder manejarnos y enlazarnos con los familiares tanto dentro como fuera del país. Me permite descargar información y subir información que para mí es importante y es básico que la señal sea estable. No hay comparación realmente en el servicio que ellos ofrecen en la ciudad de Macas. Me instalaron y la cobertura que mantenemos ahora es excelente. Es bueno porque no es como antes, que se demoraba la línea o el servicio, pero ahora está eficiente. El personal que atiende y trabaja con Soene son personas muy atentas, brindan un servicio personalizado y rápido. Brinda el mejor servicio de Sucua y la provincia. La atención fue eficaz, fue eficiente, fue rápida. Son muy atentos, muy colaboradores. Esta señal para la institución pública como para mí me ha permitido crecer profesionalmente. Entonces el trabajo ha crecido, tengo más dinero, más clientes y obviamente la estabilidad en el internet que me ha facilitado Soene es increíble. Estimados amigos, les recomiendo sean parte de este grupo de Soene. Recomiendo Soene, es un servicio eficiente y es internet de baróptica a mayor velocidad en verdad. No se olviden, Soene es la mejor alternativa en internet aquí en la ciudad de Macas. Tú también puedes unirte a nuestra comunidad de navegantes. Soene, internet de verdad. Soene, internet de baróptica a mayor velocidad en la ciudad de Macas. ¡Gracias, t-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c. ¡Gracias, t-c-c-c-c-c-c-c-c. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.